¡Suscríbete al canal! Salió otra cosita más por la cual esta persona o este grupo de gente o no sé si padres de familia se han unido para hacer esto Salió otra cosita por la cual ellos dicen que ella sí debería de estar tras las rejas Pero antes de continuar este video por favorcito chicos ayúdenme a compartir este video Dejen su riquísimo like, activen la campanita de notificaciones que pues otra vez creo que YouTube ya cayó en ese huequito Y difícilmente las notificaciones pues no llegan si no tienes activada la campanita Bueno vamos a platicar porque la cuenta esta, vamos a analizar esto La cuenta esta de Panamal Digital sigue insistiendo con que Windy Gear utiliza a niños para actividades sospechosas Uno de los posts que puso nuevamente esta cuenta de Twitter que les repito no sé si detrás de esa cuenta es un padre de familia O la familia afectada por la supuestamente que Windy se metió con un dichoso niño En fin, esto todavía no lo podemos asegurar porque Windy pues ya en su Twitter pues ya dijo que no es cierto Que todo es falso, que eso no pasó y no pasará nunca ¿no? Vamos a leer lo que puso esta cuenta en Twitter, puso lo siguiente Youtuber panameña Windy Gear continúa en serios problemas legales en donde ha dicho que puede ir a la cárcel La joven es investigada por corrupción de menores Ella utiliza su canal de niños gamers para atraerlos con juegos y corromperlos con contenido para adultos Esto creo que no es nuevo ¿no? Esto creo que ya muchísima gente pues sabe muy bien del contenido que Windy Gear maneja en su canal de YouTube ¿no? Si es cierto, los famosos clickbaits para que la gente vaya, es su miniatura donde normalmente pues ella enseña parte de su cuerpo De eso ya creo que todo el mundo lo sabe Pero esto no es lo que a mí me llamó la atención Sino que ahora en este post que puso esta cuenta de Twitter Ya están utilizando artículos del código penal Ya están dando como que más pruebas, pruebas fidedignas como para decir Si, es que esta chica debería estar tras las rejas por esta razón Vamos a leer el artículo que esta persona está citando Por la cual él considera que Windy si debería estar tras las rejas Ya ustedes pues darán sus opiniones, sacarán sus propias conclusiones Si aquí en la audiencia hay algún abogado pues ya estaría padre que nos deje aquí en los comentarios Si esto realmente puede llegar a proceder en contra de la señorita Windy Gear Le citan el artículo 179 del código penal Queda así Artículo 179 Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años Haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual Que afecten a su desarrollo psicosexual Será sancionado con prisión de 8 a 10 años de prisión La sanción establecida en el párrafo anterior será de 10 a 15 años de prisión Cuando la persona tenga 14 años de edad o menos La víctima estuviera en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba su voluntad El hecho sea ejecutado con el concurso de dos o más personas o ante terceros observadores El hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, abuso de autoridad, abuso de confianza Por precio para la víctima o cualquier promesa de gratificación El autor fuera pariente de la víctima por consanguinidad, por afinidad o por adopción O su tutor o cualquier persona que interviene en el proceso de su educación, formación y desarrollo integral O en su dirección, guarda y cuidado La víctima resultará contagiada con una enfermedad de transmisión sexual Y por último, la víctima resultará embarazada En fin, esto es lo que ha posteado esta página en Twitter para que la gente pueda leer Y pueda sacar sus conclusiones de que si Winnie Gill de verdad Irrumpe el artículo 179 del Código Penal Y supuestamente están diciendo que Winnie Gill sí Que sí corrompe algunos de los reglamentos que dice el artículo 179 Por ejemplo, están diciendo que su canal está lleno de niños de menores de edad La verdad sí es un poquito complicado esta situación De que Winnie se le siga culpando de estas cosas Cuando realmente los que tienen, yo creo Los que tienen como que la obligación de saber Qué es lo que están viendo sus hijos en internet Son los mismos padres Según mi punto de vista Tú podrías tener otro punto de vista Podrías no estar de acuerdo conmigo Pero de hecho, en el post que hace esta persona en Twitter Hay gente que le comenta esto Hay una persona que le dice Ok, entiendo si enseña es malo Y si no, también No la conozco Pero ¿Cuál es la labor de un padre y una madre? YouTube bloquea contenidos malos Es más fácil culpar cuando tu labor de padre es nula En este comentario, pues la verdad le doy la razón a la chica Porque supuestamente si Winnie Gill estuviera haciendo Ese tipo de contenido por el cual la están acusando Pues realmente no existiría el canal de Winnie Gill en este momento O sea, pero no, Winnie Gill sigue activa totalmente Sin ningún tipo de problema Si YouTube dice que Winnie no está violando ninguna de las normas De la comunidad Pues ¿Cuál es el problema? Ya el problema, yo supongo Yo sigo opinando que ya el problema es externo A la plataforma de YouTube Como dice esta chica La labor de un padre sería cuidar lo que tu hijo Podría estar viendo en internet También hay un comentario que me llamó mucho la atención De una chica que dice La fachada de gamer más salir semidesnuda Es lo que atrae a los pubertos cargados de hormonas Y a mi parecer, y a mi parecer eso es lo que está mal Si quieren vender su cuerpo, hágalo en su debido canal Y si los menores entran allí Es responsabilidad del padre Por lo tanto, la mayoría de la gente La mayoría de los comentarios que se están viendo en este post Pues prácticamente lo que están haciendo es culpar A los padres de familia Que permitan que vean el contenido que Winnie Gear maneja Que hasta el día de hoy Yo comprendo y entiendo muy bien a la gente que se molesta Y dice Es que no puede ser posible que ella Que venga con la fachada de ser gamer Y cuando tu entras a su canal de YouTube Lo primero que ves son tetas Ves semidesnudos Cosas como estas Pero realmente el responsable de que si un menor de edad Este viendo ese contenido La responsable no es Winnie Gear El responsable son los padres de familia Que no están pendientes de lo que ven sus hijos en internet Así como están viendo a Winnie Gear Estos niños que todo mundo hace un escándalo De esta misma manera Podría estar un niño sentado viendo pornografía Por todo el internet Y los padres ni cuentas se dan Obviamente como Winnie Gear es figura pública Todo mundo habla de ella Y pues evidentemente hemos sabido Que casi no es muy querida En este mundo de YouTube En la plataforma Tiene mucho hate Y mucha gente que está en contra de lo que ella hace Estoy totalmente de acuerdo con la gente Que dice que Winnie Gear se dedica a hacer clickbait Que Winnie Gear solo creció por enseñar su cuerpo E incluso ella misma lo ha admitido En eso estoy totalmente de acuerdo Tal vez no fueron las mejores formas Para poder crecer en la plataforma Pero pues a ella le funcionó Ahora el hecho de que la quieran culpar Y decir que Winnie simplemente se dedica a desnudarse Para atraer niños a su canal de YouTube Ahí ya es otra cosa Porque volvemos a repetir Winnie no es la responsable de lo que sus hijos ven en internet Los responsables de todo esto vendrían siendo los padres Ya les puse el ejemplo mucho más claro El hecho de que un niño Así como puede estar viendo a Winnie Gear Podría estar viendo realmente Realmente podría estar viendo cosas mucho mucho peores Pues ustedes tendrán sus propias conclusiones Aquí abajo en los comentarios Digan ustedes que es lo que piensan Realmente ustedes creen Realmente creen que Winnie debería estar Tras las rejas por el hecho de que en su canal de YouTube Muestre ciertas partes de su cuerpo Si ustedes dijeran que sí Pues yo creo que muchas, muchas YouTubers Deberían de estar tras las rejas Pero como se trata de Winnie Gear Evidentemente la gente se le va mucho más encima Chicos esto es todo lo que tengo que decir sobre este tema Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión al respecto Si estás de acuerdo o no Igual déjamelo aquí abajo en los comentarios Y para finalizar chicos Les invito a mi canal de YouNow Aquí en la descripción les dejo el link Ahí hacemos directos prácticamente todos, todos los días A partir de las 11 o 12 de la mañana hora México Si te gustaría pasar y saludar y platicar un momento Eres totalmente bienvenido Y ahora sí chicos Sin más que decirles Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas informado De todo lo que sucede en esta plataforma Sin más que decirte Se despide de todo usted Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos en un próximo videoblog Bye bye gente